Hoy en Ferroga.es os presento esta lámpara fluorescente del fabricante Highlander. Sus principales características son, se incorpora una brújula, práctico asidero, lleva un gancho también, tiene unas medidas de 25 por 12 centímetros, lleva un tubo de neón que tiene una potencia lumínica de 9 vatios, botón de encendido y apagado, es impermeable, y aloja 4 pilas tipo D, la parte de abajo en la base, giramos, nos van alojados las 4 pilas, 4 pilas tipo LR20 o tipo D. Más información en Ferroga.es